Como triste la ciudad de madrugada Caminando por las calles sin amor Y este saludo va para ti mi luna Y toda su familia Muchas gracias por todo ¡Aguante! Como triste la ciudad de madrugada Caminando por las calles sin amor Oficina con las luces apagadas Y vivieras con letreros de neón Tu recuerdo está en el alma y sienta frío Un mundo vacío Vacío de amor Como triste la ciudad de madrugada Cuando sientes que estás solo, sin amor Cuando todo te da igual Y no tienes ganas Cuando ves que todo está sin tu amor Y este saludo va Para ti Víctor Y Florencia ¡Búntalo! ¡Aguante! Los lugares si no estás No son lo mismo Y yo caigo en un abismo De depresión Como triste la ciudad de madrugada Si tú me faltas Voy sin rumbo Sin ninguna dirección Tu recuerdo está en el alma Me siento frío Me siento frío Un mundo vacío Vacío de amor Como triste la ciudad de madrugada Cuando sientes que estás solo, sin tu amor Cuando todo te da igual No tienes ganas Cuando ves que todo es nada sin tu amor Oh, 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 oh Gracias.